En el pasado hemos visto que se creó una ley que conformaba el CONARADE, que es la Comisión para Atender Desastres Naturales, pero nunca se reunieron, nunca activaron. Ahora se está reunido el CONARADE, nuestra Presidenta el día de ayer ha mandado una nota al Ministro de Defensa para que de manera inmediata se pueda activar el CONARADE y tome prevención. Hemos visto ya los casos que hemos vivido en Achocalla, en Cotagaita y sabemos que estamos en el mes de febrero y que las lluvias pueden continuar, inclusive a fines del mes de marzo. Entonces el Gobierno está preparado.